Aranda, y va Aranda, Aranda para Barreiro, 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 Barreiro ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Dolimpia! Néstor Barreiro define Mientras el público de Olimpia se enojaba porque le agregaron 4 minutos al partido Barreiro picó, ganó y definió ¡Liquida el pleito! Néstor Barreiro, Olimpia 3, Independiente 1 Sí, Aranda estaba con la pelota y quería saber si estaba o no en posición adelantada su compañero Finalmente filtra la pelota por allí, el pique es al vacío de Néstor Barreiro Los defensores de Independiente se quedaron quietos porque pensaban en cuál de ellos tenía que ser el que recuperase el balón para salir a un nuevo ataque Aquí vamos a ver exactamente la posición del autor del gol y claramente está habilitado para poder intervenir legalmente en este gol Y hacer de que Olimpia termine tranquilo el partido Dabalos el que habilita No es la primera vez que Dabalos se desentiende de la línea de sus compañeros defensores ¡Néstor Barreiro!